El bante, el bante Pásalo por detrás, a la caña, tío, por detrás. No lo dejes soltar, no lo dejes soltar. No lo dejes soltar, no lo dejes soltar, no lo dejes soltar. No lo dejes soltar, no lo dejes soltar. Mueves, que vienen las lanchas. Por aquí vengo. Vamos a abrir la cava, la cava. ¿Cuál cava? La caña, se puede, que viene la cava. Esa lo dejes soltar, es que vienen las lachas. Si, la caña. ¿Ven? Tiene las lachas. Sí, pero... ...tiene las lachas. Claro, pero... ...dejes soltar, no lo dejes soltar. Ah, no lo dejes, ¿qué viene? Se volvió, se volvió, ya que se volvió ¿Ah? Bueno, me corto Bueno, acá está el más pequeño que la próxima Ponle un poquito el freno, tío, nada más Ponle un poquito el freno Ponle un poquito el freno Ponle un poquito el freno A ver si quieres el olor. Quieren que estamos haciendo cualquier olor, no te enganchando. ... ... ... ... ... ... Soltale un pelo, Johnny. 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 quiero más lejos quiero más lejos vamos a volver para la pecera una cuadra de su trato ¿qué? ¿qué? él le tiraron a pierdo ¿qué parado? Dale, el mío está bien ahí. Dale, el mío está bien ahí. Sí. Pero el otro, no está acuerdo con lo que va a haber. Uy, el otro es así igual, ¿eh? Sí. Mirá, el otro me dio todos los desgarros que se acotaron, ¿no? A mí no me lo acuerdan. O vas a acotar, ¿no? Lonia, Alemán. Suelta. Sí, de buena. Alemán. Sí. Sí.